de la desaparición de Odali para que se cambie la tipificación del delito de trata y tráfico a feminicidio. Ha hablado sobre esto el fiscal William Alave señalando de que Joel se contradecía en sus declaraciones. En la primera etapa lo que hemos hecho es imputar a Joel Pérez por el tema de trata y tráfico de personas porque la persona había desaparecido. Sin embargo de aquello no contábamos con un elemento que nos haga establecer que existiría un feminicidio de por medio. La anterior semana por 72 horas continuas el Ministerio Público conjuntamente a la Policía ha realizado una inspección técnica seguida de reconstrucción. Estos elementos que nos ha brindado esta inspección técnica durante las 72 horas nos ha dado y nos ha establecido que Joel tenía una coartada. Una coartada para poder en su momento generar una impunidad frente a los hechos de la desaparición de Odalis. Ante eso hemos establecido que Joel mentía en varios de los planteamientos que en algún momento le hicimos al momento de recepcionar su declaración y hemos establecido que Joel sí ha cometido un hecho. Un hecho de feminicidio que todavía debemos investigar. Hemos recepcionado la declaración de tres testigos, en este caso damas, exparejas, que nos señalan un mismo patrón. Primero que son madres solteras en algún momento con bebés, segundo que los ve vulnerables, tercero que él siempre les quitaba el celular, les controlaba sus mensajes, controlaba las llamadas, les impedía que vayan a verse con determinadas personas, amigos de su entorno social y les intimidaba haciendo una presión psicológica sobre ellos. Ese es un patrón. Y el otro patrón de conducta es que él, en un caso determinado, los abandone. Y la familia de Odalis, claro, no encuentra paz, no encuentra consuelo. Están pidiendo a Joel que diga de una vez por todas dónde enterró a Odalis. Ahora que se han tenido todas las pruebas y se le han cargado a Joel con pruebas, con tremolación de llamadas, con la declaración de los diferentes testigos, que le han dicho a Joel que él se ha bajado de tocaña a Yolosita, manejando, y que mi hermana estaba a su lado llorando. Y nos hemos dado cuenta que Joel terminó con la vida de mi hermana. Él se ha referido al cuerpo de mi hermana. Entonces hay víctimas, eso nos da a entender víctimas. Nadie le ha preguntado. Nadie le ha preguntado del cuerpo si él podía alzar el sol. Él dijo, yo estoy mal de la espalda, es imposible que yo cargue un cuerpo. Entonces nos ha dado a entender que ha terminado con la vida de mi hermana y que tiene sus cómplices, y él no puede cargar el cuerpo. ¿Quién ha hecho desaparecer a mi hermana? ¿Quién le ha ayudado? Pensamos que puede estar en la hacienda. ¿Por qué? Porque está en medio de tocaña.